Las emociones se quedaron de vacaciones. Universidad Nacional y Veracruz olvidaron los goles en las maletas y entregaron el primer empate sin goles del clausura 2019. Pumas intentó, pero no pudo concretar. Malcorra y Arribas se quedaron con las ganas. Mientras que Mora logró anotar, pero su diana fue invalidada por Francisco Chacón. Fútbol cristante revela la razón por la que Sambueza se fue de Toluca en la búsqueda del triunfo. Patiño quiso probar con Iturbe en la cancha, pero el paraguayo abandonó de inmediato el terreno de juego por lesión. Los felinos quisieron ahuyentar sus fantasmas, pero en el intento dejaron más dudas que certezas. El juego o la fiesta regresó a un gris estadio olímpico universitario. Los aficionados castigaron. A los suyos no perdonan la exhibición ante América del torneo pasado. Fueron pocos pero fieles para el inicio de una nueva campaña. Pumas puso el ritmo y las llegadas pero la contundencia faltó. La primera del partido llegó desde la izquierda. Alan Mendoza, quien regresó a la titularidad para esta campaña, puso un trazo largo. En el área, Víctor Malcorra recibió, levantó la mirada y soltó un escopetazo que apenas se fue por encima del arco. Los embates felinos. Predominaron, en gran parte del encuentro por pases largos. Martín Rodríguez picó el balón para Felipe Mora. El chileno apareció. En el lugar preciso y mandó la pelota a guardar ante la salida del cancerbero. El grito de gol retumbó. En Ciudad Universitaria, pero se ahogó en instantes. Chacón marcó fuera de lugar. Aunque con menor insistencia, los del Pedregal. No dejaron de buscar el gol. En tiro de esquina, Alejandro Arribas conectó un cabezazo venenoso. La pelota salió con dirección al ángulo, pero antes de que atravesara la línea, Sebastián Jurado volvió a aparecer con una inverosímil estirada. Se salvaron los porteños. El complemento fue lento, con mucho toque de pelota, pero con más errores, a pesar de eso. Faltaron las llegadas. David Patiño movió sus piezas, dio salida a Alan Mendoza y recorrió a Malcorra a la lateral. A la cancha mandó a Iturbe que solamente duró tres minutos en la cancha. El paraguayo salió lesionado y dejó su lugar a Brian Figueroa. Si Boldi también movió sus piezas, Nené debutó en la Liga MX. Ronaldo Prieto también vio minutos en lugar de Adrián Luna y Diego Chávez, respectivamente. En el ocaso del encuentro, los auriazules volvieron a ir. A la carga, Felipe Mora se quedó a nada de festejar su primer gol del campeonato. El balón apenas se escurrió por un costado, mas la chance clara del segundo tiempo fue de los escualos. Con los auriazules volcados al frente, el polaco Menéndez orquestó contragolpe a velocidad. Venció a la zaga felina, pero en el mano a mano, Alfredo Saldívar le arrebató el triunfo. No hubo tiempo para más capitalinos y porteños firmaron el primer duelo sin goles del clausura 2019. Además se fueron abucheados del Olímpico Universitario. Fútbol Chivas desmiente tener acuerdo con TV Azteca. Teca Fútbol David Patiño. Hace historia con Pumas Fútbol no vine para hacer campeón a Chivas, José Luis Higuera.